Del corazón de una palma Nacieron las Isabeles Delgaditas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida ven Abrazarás a mi corazón Por lo mucho que tú me digas No es ninguna satisfacción ¡Ah, pero qué bonito! ¡Qué bonitos labios tienes! Labios color de manzana Si tú me correspondieras Yo los probaría mañana ¡Qué bonitos dientes tienes! Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clave Tienes quizás Sonido de afinal Ella Yo me casaría contigo Oye, 언焦 Estáel Que le書z Que le Advisory Están une Están unidos Que le ocurra En unidos Que le sommes Ouye Amn Er